En primer lugar, estupor, porque no salió de la nada, no estamos en campaña, todavía la campaña para las elecciones generales no empezó, o sea que ahí ya hay una primera violación a la ley electoral, hacer campaña, campaña negativa, pero campaña al fin, campaña sucia, está prohibido. Del es un funcionario municipal, fue secretario de Desarrollo Social, hoy reconoció por FMSOL que es funcionario municipal, en una entrevista con Paula Moreno, él dice que es una cuestión a título personal, pero en realidad se presenta como pastor, por lo tanto acá no sabemos si representa al gobierno municipal, sabemos que es una persona cercana al intendente, o representa al partido de los pastores, avance, nos parece que ante la gravedad del audio, estas dos instituciones tienen que salir a fijar posición, tiene que salir a decir si los representa o no los representa, tanto avance como el intendente municipal. Me entrevisté con el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Yungen, está de acuerdo en la gravedad de la situación, está de acuerdo, y lo digo porque me autorizó a decirlo, en que el municipio tiene que salir a fijar su posición frente a este exabrupto, y en cuanto a los dichos, la plataforma del Frente Vecinal, los principios, los postulados del partido, están en la página web del partido, se pueden consultar perfectamente, este hombre miente cuando habla de ciertos posicionamientos, uno puede perfectamente ingresar, frentevecinalesquel.com, y ahí están todos los proyectos, las plataformas, la línea del partido, habla que el Frente está en contra de la Iglesia Católica, nada más lejos, en realidad, en nuestro Frente Vecinal, es un frente muy amplio que tiene vecinos de distintas procedencias, también muchos cristianos, también muchos cristianos que se han sentido muy heridos por este audio, por otra parte, no le veo nada de cristiano a sembrar el odio, como hace Dell, me parece que tiene que repasar el octavo mandamiento, está mintiendo, está incitando a la violencia, en cierto sentido, porque en un momento dice que el Frente Vecinal, que si gana el Frente Vecinal, va a sembrar o va a propiciar muerte, o va a haber muerte, una cosa así, descabellada, descabellada. Habla del tema del aborto como si fuera un tema municipal, y que yo sepa, el aborto no sale por ordenanza municipal, por lo tanto, nada puede, ninguna medida del Frente Vecinal puede incidir en este sentido, también hay distintas posiciones dentro del Frente, distintas, no representa para nada lo que él dice que el partido sostiene, no es así, no lo representa, es mentira, miente.